Para esto paramos acá ¿Cómo estás, Jorjito? Mira, voy llevándola Espero poder terminarla la de hoy Vas a terminarla Sí Vas a terminarla Ya estamos más cerca, Jorge Ya estamos más cerca, sí Bueno, ¿qué hacemos? ¿Reponemos y seguimos? Sí, reponemos agua y seguimos Bueno, actitud, hermano, usted sabe cómo es esto Sí La conoce mejor que nadie Bueno, apele a eso Apele a eso, Jorjito Gracias El grupo viene bárbaro, ¿sabés? Sí, viene todo adelante Sí, venimos con un 6 adelante Espectacular Eso tiene que motivar, Jorjito Sí Se necesita su cabeza, su experiencia Pero este... Este con el cuerpo no va Pepe No he podido comer absolutamente nada Nada, nada Ya hoy de mañana Realmente dudé Un poco en largar Porque realmente no me sentía bien Y bueno Estoy haciendo No sé Un esfuerzo brutal Si termino esta Poder largar mañana Y ya después cae la última Arriba Arriba, Jorjito Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto